Esta tonada alegre y bullanguera que expresa el alma entera de mi bella región Canto a la vida de mi linda provincia a través de las notas de un sonoro acordeón Cantan pasajes de mil noches parranderas donde se empeñan el alma y el corazón Cantan pasajes de mil noches parranderas donde se empeñan el alma y el corazón Yo soy nacido en esa tierra hermosa que es para mi una rosa de exquisito candor Llevo en mis venas lo de su gente buena lo más noble reflejo de mi natal región Donde son lemas cantando matan las penas y soportan con paciencia una decepción Donde son lemas cantando matan las penas y soportan con paciencia una decepción También nacieron bajo el cielo guajiro valores preferidos de este regio folclor Que con sus notas valores y sentidas hacen de mi guajira la más viva expresión Donde los puestas se encuentran a cada esquina y los cantores los hay a toda ocasión Donde los puestas se encuentran a cada esquina y los cantores los hay a toda ocasión Yo siempre guardo para mi tierra un canto Que es culpa de ese encanto de lirico sincer Cual acuarela de primitiva escuela pintada de capricho del mágico pincel Cuando se canta que hay en su lenguaje grato Cuando se cantan los recuerdos del ayer Cuando se canta que hay en su lenguaje grato Cuando se canta los recuerdos del ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a contarle una leyenda conocida Que en la ciudad de Plato hace tiempo sucedió Que son historias que suceden en la vida Y se vuelven canciones que el tiempo nos dejó Saúl Montenegro era un muchacho conocido Y muy enamorado en toda la región Habrá su nombre, título de leyenda Que anda de boca en boca en toda la nación Con mucho gusto voy a felicitar Adelio Gómez quien fue que escribió Con mucho gusto voy a felicitar Adelio Gómez quien fue que escribió Esta leyenda muy digna de contar La que en un pasado ahí en Plato sucedió Esta leyenda muy digna de contar La que en un pasado ahí en Plato sucedió Cuenta la historia que este pobre muchacho Se fue para la Guajira en busca de brujería Fue donde un indio que le vendió dos fracos Que le podían servir para hacer lo que él quería Esos dos fracos venían acompañados Con un par de secretos que el indio le enseñó Hizo el destino que a la hora del momento En que podían servirle un fracos se rompió Ahora Saúl anda vuelto Caimán Pero su nombre vive en nuestra memoria Ahora Saúl anda vuelto Caimán Pero su nombre vive en nuestra memoria Y ahora para el festival Y he venido a cantar Este paseo que pasará la historia Y ahora para el festival Y ahora para el festival Y he venido a cantar Este paseo que pasará la historia La pobre madre De ese pobre muchacho Al saber lo sucedido De pena se murió Porque esa señora Quería tanto a su hijo Y el tanto sufrimiento La vida le quitó Cuentan los pescadores Que el hombre Caimán Todavía se encuentra vivo Por la ciénaga de Zarate Por el cerronero Lo han visto los vecinos Por eso se supone Que ahí debe de encontrarse Aquí termina una leyenda conocida La que en este paseo Le he venido a cantar Aquí termina una leyenda conocida Aquí en este paseo Le he venido a cantar Es el relato más bonito de mi vida Cuando en la ciudad de Plato Se volvió un hombre Caimán Es el relato más bonito de mi vida Cuando en la ciudad de Plato Se volvió un hombre Caimán De Santa Patricia Mis amigas Saludos de semana tu padre Hoy en los luchos contra Jerry Oyeros Ángel Medina En Garra y Pía A los luchos para allá Tú me olvidaste nada más por mi pobreza Pero no sabes todo lo que estás perdiendo Porque más tarde Porque más tarde yo puedo tener riqueza Yo me hago el cargo Que nadie nació teniendo Porque más tarde yo puedo tener riqueza Yo me hago el cargo Que nadie nació teniendo Eso lo hiciste fue por un mal pensamiento Amar y nunca eso te podrá resultar Por tu inocencia te dejaste lleno el cuento La mala fama a ti te podrá quedar Por tu inocencia te dejaste lleno el cuento La mala fama a ti te podrá quedar Que más tarde te tendrás que arrepentir Todo lo que ha hecho tú tendrás que recordarlo Cuando te vayas que aquí no puedas venir Todo el camino que coge te sale malo Cuando te vayas que aquí no puedas venir Todo el camino que coge te sale malo Mucho cariño yo a ti te puse al principio Porque pensaba de que era una mujer buena Y como viste mujer que yo no era rico Tú me pagaste pero con una acción negra Y despreciado vivirá este cariñito Pero más tarde puede encontrar quien lo quiera Y despreciado vivirá este cariñito Pero más tarde puede encontrar quien lo quiera Y despreciado Para ti otro parazo Y despreciado En Barranquillas En Barranquillas En Barranquillas En Barranquillas En Barranquillas Hay dos muchachas en Caracolí Que son bonitas y dignas de admiración Una de las dos se robó mi corazón Y le pido a Dios que Ana sea para mí Se quedó llorando el día que me fui Se quedó llorando el día que me fui Se quedó llorando el día que me fui ¡Oyelo! ¡Carmen Cáceres Gómez De Guaycao Esto es para ti De parte de Alto de Gómez ¡Oye! ¡Piesos bajos! ¡Lenguajinados! ¡Piedros lados! ¡No le pones un punto de rosa! ¡No le pones un punto de rosa! ¡No le pones un punto de rosa! ¡Está con los pies! ¡Moditos de febrero! ¡En una fiesta en Caracolí! ¡Moditos de febrero! ¡Me demostró un amor sincero! ¡En esos días que yo estuve allí! ¡Moditos de febrero! ¡En esos días que yo estuve allí! ¡Se quedó llorando el día que me fui! ¡Se quedó llorando el día que me fui! ¡Ay! ¡No llores, Ana! Que Toño volverá por ti Ay no llores Ana que Toño volverá por ti Oye los Pedro Camar, eso es para ti compadre mío, un recuerdo inolvidable Ya se acabó el verano y entró la primavera, y yo sigo buscando a una mujer que me quiera Ya los tiempos cambiaron, ya floreció el jardín, pero en mi corazón hay una soledad que esto va a ser mi fin Visto, con duélete de mí, porque si no lo hace de pena morar yo me voy a morir Visto, con duélete de mí, porque si no lo hace de pena morar yo me voy a morir Ya llegaron a Marte, ahora van para Venus No he dejado de amarte y te sigo buscando porque yo a ti te quiero Si tú no vienes a mí, mi corazón te llama, yo sí voy donde estoy porque te quiero es con el alma Eres lo más precioso en la vida, porque tienes un cuerpo tan lindo y precioso eres diosa divina Eres lo más precioso en la vida, porque tienes un cuerpo tan lindo y precioso eres diosa divina Oye lo Marta Cecilia Para ti, de la linda Y la niña, un marido Y la de la linda Díganle a Chico Bolaño que se deje tanta piega Díganle a Chico Bolaño que se deje tanta piega Que se venga pa' que no, que así se acabe el problema Que se venga pa' que no, que así se acabe el problema Oigo la nota que está sonando, y ese jurito que está tocando Oigo la nota que está sonando, y ese jurito que está tocando Díganle que se venga pa' acá, porque si él no viene yo sí voy allá Díganle que se venga pa' acá, porque si él no viene yo sí voy allá A la ciencia de paseo, para el agua, yo prego Yo sí voy a la caseta, en Pilar Tercero, en Maicado Oye lo, Fernando Vergara El tratado de echarme vaina, porque cree que es que no puedo El tratado de echarme vaina, porque cree que es que no puedo Y es que yo soy lengarilla, pa' todo animal cerrero Y es que yo soy lengarilla, pa' todo animal cerrero Oigo la nota que está sonando, y ese jurito que está tocando Oigo la nota que está sonando, y ese jurito que está tocando Ay, díganle que se venga pa' acá, porque si él no viene yo sí voy allá Díganle que se venga pa' acá, porque si él no viene yo sí voy allá Un saludo de Agüíceo Palacio, de Don Torres, de Barranquilla También, al amigo Mario Oye lo, hermoso, Lenín Buenos Aires Vivo en Barranquilla, maravilloso A primera vez, la mía, óyelo Díganle a Chico Bolaño, que no se meta con Romero Díganle a Chico Bolaño, que no se meta con Romero Que en la Valle de Villanueva, estaba tirado en el suelo Que en la Valle de Villanueva, estaba tirado en el suelo Oigo la nota que está sonando, y ese jurito que está tocando Oigo la nota que está sonando, y ese jurito que está tocando Ay, díganle que se venga pa' acá, porque si él no viene yo sí voy allá Díganle que se venga pa' acá, porque si él no viene yo sí voy allá Díganle que se venga pa' acá, porque si él no viene yo sí voy allá Oigo la nota que está sonando, y ese jurito que está tocando Vamos, vamos Díganle que se venga pa' acá, porque si él no viene yo sí voy allá Duy gole pack 8 Hombre yo no sé qué pasa cuando uno tiene un amor Aunque trate de olvidarlo pero lo sigue queriendo Yo voy a buscar otro sitio para ver dónde me va mejor A ver si olvido ese amor que a mí me tiene sufriendo Yo voy a buscar otro sitio para ver dónde me va mejor A ver si olvido ese amor que a mí me tiene sufriendo Claro papá, yo olvido lo mejor Esa linda muchachita que yo ni vivo pendiente a ella Pero la muchacha dice que nunca me tiene en olvido Yo no le hago ni visita para poder aborrecerla Pero pasó por la pena que la mujer me robó el cariño Yo no le hago ni visita para poder aborrecerla Pero pasó por la pena que la mujer me robó el cariño Yo no le hago ni la mujer me robó el cariño Yo no le hago ni visita para poder aborrecerla Ahora le sucede un caso que es el que vengo a decirle Las mujeres de ilusión, eso es la cosa más mala Ahora le sucede un caso, es el que vengo a decirle Las mujeres de ilusión, eso es la cosa más mala Claro, es el que vengo a decirle Gracias Y para la pava me voy Oye lo Rafael Mendoza Es Antonio Gómez Voy a cantar este lindo son Que no ha sido una exigencia Solo quedo con toda conciencia Que es la mejor ocasión Con la reunión concebida De Ortizio Otero y de Ramos Compadres que se juraron Una amistad de por vida Lo invitaron a la fiesta De ese sagrado bautizo A Leandro Díaz Monchebrito A Antonio y a Carlos Huerta A Pablo Huerta Como le raron los cordobeses, cuando cayeron en cuenta Y ahí estaba el cantor de Ponceca, ejecutando reverses Pues lo invitamos nosotros, me dijeron con placer Cuando vaya a Cerete, llame al 328 Y aquí de nuestra mamada, le mandaremos un día Por su grata compañía, una novilla entorada ¡Vá Trevor! ¡Vá Trevor, vay! ¡Vá Trevor, vay! ¡Vamos patterns! ¡Junatos mayones! ¡Pusat approaching! ¡Vá Trevor! Y si hay en Córdoba un ganadero, se equivocará contigo No te preocupes, no te des miedo, que tú tienes dos amigos El uno es Hernando Cero, el otro es Asturo Ramos Son dos amigos sinceros, que te tendieron la mano Y los pasamos sabrosos, pillotinando los quites En la pica del reposo, el compadre Ángel Enrique La compra una camioneta, pero que sea nuevecita Pero que no pase aceite, como la que vendía minta Pero que no pase aceite, como la que vendía minta Ella me la vendió por nueva, y quiso engañarme a mí Pero me salió muy vieja, y por eso se la devolví Pero me salió muy vieja, y por eso se la devolví Coge tu carro a minta, que está muy viejo a minta Ya no me sirve a minta, y para la acecha a minta Su carro quiere comprar, tienes que fijarte bien Porque te puede pasar, como le pasó a Miguel Porque te puede pasar, como le pasó a Miguel Muchacho esto si no es paja, tampoco es mentira mía Cuando le agarré la caja, los cambios se le salían Cuando le agarré la caja, los cambios se le salían A mí me salió un dolor, por lo que dijo Miguel Por falta de comprensión, el carro no quería prender Por falta de comprensión, el carro no quería prender Como yo iba muy rasgado, sin asco le piso en seno Bátame con más cuidado, que yo nada nuevo tengo Bátame con más cuidado, que yo nada nuevo tengo Coge tu carro a minta, que está muy viejo a minta Ya no me sirve a minta, y para la acecha a minta Coge tu carro a minta, que está muy viejo a minta, que está muy viejo a minta Vengo del campo pa' Ponseca, vengo cantando mi canción Y quiero hablar de Carlos Puerta, ese genial compositor A que deben rendir honores, en ese bello festival Porque hoy Ponseca en un altar, ella por sus composiciones Que toquen los acordeones Que cuenten los fútbolistas, que abrimen los fútbolistas Y recuenten sus canciones, que analice Chema Gómez Y que despierte Luis Pistre Venga Santander Martínez Calorita y Ralfa Rodis Venga Santander Martínez Calorita y Ralfa Rodis Calorita y Ralfa Rodis ¿Por qué cantas así? Con el millén le compro Yo soy guajiro y soy serrano, pero me siento muy contento Entenderle mi franca mano a tan ilustre compañero Autor de los hermosos tiempos, es una obra tan perfecta ¿Qué tal el cantor de Ponteca? ¿Qué puso el mundo en movimiento? Y su fombre Juli de Andro, que hace fombre esta tan bella Su nostalgia Ponsequera, recuerda a Naseca y Mango Que aquellos cantores tíos, por la puerta del recuerdo Tu memoria han revivido, ya te asas tu gran talento Tu memoria han revivido, ya te asas tu gran talento Esto merece una borallera bien buena Arraso Y aquí para las pavas me voy Este va el ocho maya El campo de la cruz Óyelo, Rafael Mendoza Oye Barranca, yo vengo a cantarte Para que sepa que te recuerdo Aunque la ausencia ya no se pare Me encuentro lejos, pero te quiero Es imposible olvidar la tierra Y el bello pueblo donde nací Besarme da cuando yo me acuerdo De aquella infancia que yo viví Mi tierra un jardín De bellas muchachas Mi tierra un jardín De bellas muchachas Cuando lejos estoy No olvido a Barranca Cuando lejos estoy No olvido a Barranca Ese es un pueblo de la Guajira Que está rodeado de mucha riqueza Un porvenir para cambiar de vida Que es el recurso de la pobreza Ahí es que está la mina El Cerregón Que ese es un apoyo pa'l país También está la mina del Calvón En el bello pueblo donde nací Mi tierra un jardín De bella muchacha Mi tierra un jardín De bella muchacha Cuando lejos estoy No olvido a barranca Cuando lejos estoy No olvido a barranca ¡Vayamos, vamos! ¡Ahora sí, maquina! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vámonos para acá en la impía! ¡Ajá! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.